6 con 52, vamos a hacer una pausa. Así es, tomen sus precauciones, el transporte público está restringido, vamos a una pausa y regresamos con más de esta movilización. ¡Gol de Carza! Televisor Philips 21 pulgadas estéreo a sólo 199 dólares y gratis un televisor blanco y negro. ¡Golazo de Carza! John Holden. Prohibido para menores. Oxígeno. 102.1 Mejores repuestos para su tractor en las mejores marcas y precios. Importación directa. Representaciones agrícolas. Teléfono 451-759. Atendemos provincias. IT Users, publicación líder en tecnología, presenta el IT Users Summit 2004, el evento tecnológico más importante del año y por primera vez en el Perú, ciudad digital. Tecnología de última generación en computadoras, electrodomésticos, internet, equipos inalámbricos y mucho más para su hogar y oficina. IT Users Summit 2004, del 15 al 18 de julio, en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Inscríbase al ciclo de conferencias en www.itusers.tv Esto es Hiperbárica del Perú. Manténgase en óptimas condiciones de salud física y mental. Hiperbárica del Perú. Oxígeno que cura y rejuvenece. Ahorra o nunca con el Muebletón de Ofertas del Rey de Jesús María, de los fabricantes de muebles de Villa El Salvador, ahora más cerca de ti. Aprovecha por fiestas patrias a precios rebajadísimos. Muebles, muebles, muebles de Villa El Salvador para todos los gustos, a precios increíbles en el Rey de Jesús María. Horacio Orteaga, 1438, Altura Cuadra 14, Avenida Brasil. Nuestra misión es hacer de ti un ganador, con una formación rigurosa, disciplinada, castrense y humanística. Nuestra meta, ingresar al Instituto Armado que tú elinas. Academia Militarizada Los Rangers. Erox, estimulante masculino natural, para que puedas. Tonto. Erox, otro producto natural fitosana. De lunes a viernes, la noche se llena de fútbol. Estaremos en cada escenario, con cada selección, viviendo la fiesta del continente que se juega en nuestro país. Ya lo saben, lo mejor del balonquí continental lo vivirá en Noche de Fútbol, desde las 11 y por Panamericano. Gracias al oficio de Red Sol. Son las 6 de la mañana con 55 minutos.